¿Qué es la actividad de diseñadores y artesanos? En donde diseñadores y artesanos se vinculan con la materia prima, la aprueban, la aplican con distintas técnicas y bueno, en definitiva tratan de ver en dónde aplicarla de acuerdo a los proyectos o el emprendimiento que cada uno tenga. Bueno, nuestra intervención con el sector ganadero, caprino en particular y ovino, que son los proveedores de esta materia prima, es bastante amplia. Estamos trabajando en campo con los productores, sobre todo para fomentar la recolección de fibras, la producción de fibras. Un segundo eslabón donde estamos trabajando intensamente a partir del año pasado es en el procesamiento. Esto se lleva adelante en la planta de Chosmalal, una planta de tipo semi-industrial, que la provincia invirtió, llevó adelante, puso en funcionamiento. Y estamos empezando a tener nuestro primer contacto en el procesamiento de elaboración, rindes de la materia prima y demás, pudiendo terminar en hilado, pero también en subproductos como el fieltro, que ha despertado mucho interés por parte de los diseñadores. Y es donde nosotros queremos, a través de este tipo de programas, dinamizar la utilización y potenciar el uso de este tipo de fibras por diseñadores locales, promoviendo más que nada el agregado valor. Y también estamos buscando cómo potenciar la comercialización de la fibra. También es un tema donde tenemos injerencia, tratamos de apoyar a los productores del centro y también del norte, en que puedan cobrar un precio justo por la materia prima que producen, de manera que esto estimule año tras año la recolección de fibra. Nosotros atendemos a toda la región norte, hay productores diseminados desde el departamento de Minas hasta Chosmalal. También estamos procesando fibra desde el Oncopoy y de Añelo. En el caso del centro, los productores se ubican sobre todo en la zona de Zapala. Hay unas 350 familias que están organizadas en una cooperativa a través de sus organizaciones de productores. Por lo tanto, también es otro proyecto donde estamos tratando de fortalecer a los productores y a las organizaciones de productores.